Todos a Luis, a Luis Peña, a Ciudad Fernández Viajemos al pasado y recordemos un poquito algo que dice así Con la gente de la mañana ¡Otra vez arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva México! ¡Vivio México! ¡Muchas gracias! ¡El grande silencio está presente a tu familia! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.